...su excelente repertorio. Un gusto estar contigo, queridos amigos. Un placer poder estar nuevamente aquí en Buenos Aires en la compañía de tan alegres caballeros y tan bellas damas como tú. Bueno, Oscar, ya sabemos que en un ratito nomás ya tienen que estar subiendo al escenario porque ya tienen que tocar. Para este programa entonces, un abrazo muy cordial, un saludo afectuoso en nombre de Manuel Velázquez, Teodoro Ifrán y Oscar Pérez, los componentes de la alegre Fórmula Nueva. Que tengan un feliz fin de año, lindas fiestas y nos veremos el próximo año nuevamente aquí en Bronco, Barreté. Un abrazo. Mil gracias, Oscar. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!